Bienvenidos a todos un día más del segundo, o sea, es el segundo día del séptimo ciclo internacional de expansión de conciencia de inteligencia del ser. Espero todos se encuentren muy bien. Muy buenas tardes para algunos, muy buenas noches para los otros. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestra expositora Sandy Iglesias, la cual el día de hoy también a las 15 horas Chile participó en una entrevista realizada en la sección Historia del Ser. En esta entrevista la pudimos conocer mucho más para los que asistieron, en el cual pudimos dar cuenta que Sandy tiene una información bastante reveladora para los que desconocemos este tipo de sabiduría y que sin lugar a duda a todos nosotros nos puede aportar en el crecimiento tanto espiritual como a la sanación a nosotros mismos y hacia otras personas. Así que sin más preámbulos los dejo con Sandy Iglesias. Gracias Nico por las noticias. Estamos por acá. Si se llega a entrecortar me avisan que cambio de datos porque andamos con algunos problemas técnicos de internet. Bueno, totalmente agradecida. La pantalla parece que todavía no se prende Sandy. No, a ver. Ahí sí. A ver ahora. Ahí sí. No, ahí se ve bien. Ahí sí. Ahí sí. Se ve bien. Perfecto. Bueno, darte las gracias y darle las gracias a todos principalmente por confiar, por estar resonando, estar reuniéndonos, que en este momento es muy importante esto de poder reconocernos y reencontrarnos para algo tan fuerte como es nuestra propia sanación y la tranquilidad que estamos buscando en equilibrio, tanto energéticamente como mentalmente, que es muy importante la mente en estos momentos y es lo que estamos relativamente equilibrando, ¿no? Con diferentes herramientas, con diferentes líneas, le digo yo. Así que bueno, agradecida por confiar sobre todo a vos, por invitarme y por unirme a tu tribu, que somos todos uno, una gran red, que es importantísimo el labor que hacen ustedes de ese lado en poder armar esta hermosa cadena de intención con todo lo que estamos removiendo. Hoy de tarde estuvimos hablando un poquito, sí, sobre lo que son las terapias vibracionales, pero primero que nada saber y entender que todo, todo, todo lo que hacemos, sea la terapia que sea, y no, aunque no sea terapia, es para bien y para encontrar ese equilibrio que estamos buscando, ¿no? Vas a ver que en lo que voy a explicar hoy, que es un poquito lo que yo hago, que es una terapia que canalicé hace algunos años y que tiene muchísimo movimiento energético basado en las experiencias, por supuesto, lo importante es poder cada uno experimentarla. Hoy voy a hacer una sanación vibracional, antes de hablar, quiero que la experimente, que la sientan, que la tengan ahí en sus corazones con ustedes y de acuerdo a lo que resuene puedan armar una estructura, sea con cristales, como digo siempre, sea igual con piedras de afuera, que tenemos muchísimas, sea con nuestra propia mano en hacer un papelito que represente a ese cuarzo vibracional de cristal. Lo que yo trabajo es, en realidad, en la intención de poder empezar a creer en nosotros, ese es mi propósito álmico, por eso he venido a plantar semillitas en corazones y que de a poco se vayan nutriendo por sí mismas y creciendo y aprendiendo a volar. Entonces, se puede decir que a mí se me presentan personas que siguen conmigo en el largo de la vida por esa resonancia que digo, por esta gran red que estamos armando. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo propósito, queremos encontrarnos sobre todo y salir de patrones que fueron impuestos, hablando de esta vida en este momento, desde nuestra crianza, sobre todo desde el momento que nacimos y que nos impusieron creencias que las tomamos como ciertas verdaderas, que está bien, porque así fuimos criados, y agradecerlas sobre todo, pero saber que muchas de ellas podemos focalizarlas a reestructurarlas. Bien, y en esto tiene mucho que ver nuestra mente y sobre todo nuestra intención, nuestro corazón, es la manera principal de poder experimentar realmente los milagros que hacemos como canales. Bien, muchos de ustedes habrán sentido que siempre decimos, no somos nosotros los que manifiestan, sino que somos un canal de, pero tener claro que ese canal de es nuestro. Entonces sí también, de alguna manera tenemos que agradecernos de que somos nosotros los que estamos volviendo a reencontrarnos con esa energía amorosa de aceptación, sobre todo de aceptación de todo lo que nos ha pasado, y tomar de alguna manera todas estas resonancias que vamos experimentando en el día a día, porque mensajes tenemos por todos lados y por donde quieran, únicamente, muchas veces ciegos, con los ojos cerrados, yo le digo, es momento de abrir nuestros verdaderos ojos, nuestro corazón, y sobre todo abrir ese corazón a nuestra mente, que es la encargada de manifestar. Bien, entonces bueno, saliendo un poco de ya del todo del panorama, porque si no me voy a ir por la línea como siempre, vamos a hablar de terapias vibracionales. ¿Qué son las terapias vibracionales para mí? Yo les voy a hablar directamente desde mi experiencia y de las experiencias que he tenido, por supuesto, hacia los otros. Vibración. Todo está basado en la vibración, cuando decimos tenemos que vibrar alto, o tenemos que salir de la baja vibración, quiere decir que esto es una frecuencia ¿de qué? De energía. Nosotros somos energía, bien, y muchas veces no tomamos en cuenta esto, y nos enfocamos mucho en esta vida terrenal y en este cuerpo físico, sin saber que en realidad nuestro ser es multidimensional y que maneja líneas energéticas por doquier. Entonces, de acuerdo a esta teoría, Tesla nos dice que todo es vibración. Estas terapias lo que hacen es modificar de alguna manera la energía que nosotros tenemos implantadas. Entonces, cuando hablamos de energías densas, ustedes están acostumbrados muchos a hablar de demonios, de entidades, de desencarnados, de hechizos, de maldiciones, del bajo astral. A mí me gusta llevarlo a únicamente energías densas. Empezar a experimentar, sacando un poco lo que son las imágenes terroríficas que nos han implantado y que nuestra mente nos muestra esas mismas estructuras, y llevarlas a anclajes, densidades, esencias. Voy a hablar un poquito de Yantaena. Yantaena es una terapia vibracional que se hace con cristales. Lo primero que yo siempre voy a decir es, no tengo cristales, no importa. Tengo símbolos, tengo otras piedras, tengo igual, como digo siempre, botones que pueden, en intención, tomar el lugar de ese cristal. Porque estamos trabajando con energía. Bien, por más que usemos objetos físicos, lo que realmente mueve esta energía es nuestra intención. O sea, siempre la intención que nosotros le ponemos a las cosas es realmente lo que hace el cambio energético de lo que estamos trabajando. Entonces, no sé si me deja compartir acá. Cualquier cosa, Nico, vos si tenés alguna pregunta o me la pueden escribir, yo voy contestando también en los comentarios. Bien, si me dejan, a ver, si me autorizás acá para compartir un poquito, voy a hablarles de cómo formamos esa estructura y de qué manera trabaja energéticamente en la intención que nosotros le ponemos. Bien, para los que resuenen con cristales, bienvenidos a mi mundo. Para los que resuenen con símbolos, para los que resuenen con cualquier tipo de energía que tenga la intención amorosa de sanar y de ser asistentes hacia nosotros mismos, por supuesto, y hacia otros, esto les va a servir para experimentar. En un ratito vamos a hablar un poquito de lo teórico, aunque a mí no me gusta leer mucho manuales, y después vamos a experimentar la sanación. Yo ya tengo todo armado para que ustedes mismos, en su lugar y en donde están puedan conectarse conmigo y poder experimentarla desde el punto energético. Bien, a ver si ahora me dejan. Bueno, cuando me habiliten ahí, les voy a mostrar un poquito. Entonces, acá voy a bajar la pantalla para que ustedes observen. Lo que tenemos acá es una estructura, llámese ritual para algunos, y van a ver que hay muchos símbolos, muchas piedras, pero es muy sencillo. Bien, cuando hablamos de estructura vibracional es exactamente eso. Acá lo que estamos formando es un hexágono vibracional para los que suenan con metatrón, tienen el hexágono de seis puntas en este lugar, que lo que hace es transmutar, bien, adentro de este hexágono, acá tenemos la asistencia, lo que ponemos adentro. Bien, Shantaena trabaja con rayos exactamente de asistencia, y se divide en tres partes, no me gusta mucho llamarle niveles, pero si quieren entenderlo como niveles está bien, y estas tres partes trabajan con rayos específicos para una determinada intención. ¿Por qué repito tanto intención? Porque la intención es en realidad lo que va a hacer la sanación, y va a cambiar las estructuras vibracionales de lo que pongamos ahí adentro. Los primeros rayos, el rayo azul y violeta, trabaja con esto que yo les nombré recién hace un ratito, de densidades, trabaja con el bajo astral. Es una terapia energéticamente muy fuerte. ¿Por qué? Porque de alguna manera trabaja con todo eso duro que tenemos anclado, bien, adentro de nuestros cuerpos energéticos, por diferentes situaciones. Hay situaciones internas que fueron pactadas por nosotros, y de alguna manera esa energía quedó anclada en nuestros centros, nuestros centros que llamamos chakras, que físicamente son siete, por lo tanto esos siete centros son los que siempre están en desequilibrio en nuestro ser, ¿verdad? Después tenemos otros centros que nos conectan energéticamente con los otros campos, o llámese el universo y las esencias. Entonces, Shantaena es una terapia vibracional, como les dije, que trabaja con los chakras, con los siete centros de nuestro cuerpo físico. ¿Qué hace? Empezar a equilibrar, transmutar, liberar, como ustedes quieran sentirlo y llamarlo, es una terapia que la van a modificar a su criterio y a su forma, porque acá, por más que suene ilógico, es una estructura destructurada. Bien, yo les entrego la herramienta y ustedes van a modificar cada cosa que sientan, bien, sin ningún tipo de perjuicio y sin ningún tipo de no es así. ¿Se entiende? Lo importante acá es confiar en nosotros y en nuestra intuición, en nuestra percepción, y van a ver que a medida que ustedes la van practicando, se va abriendo muchísimos campos también que están relacionados a nuestro propósito álmico. Bien, es el primer paso que tenemos para empezar a encontrarnos, y eso de encontrarnos está totalmente relacionado a nuestro origen y al propósito que tenemos en esta tierra para asistir. Asistir a Gaia, asistir a los seres, asistir a nuestro entorno, sobre todo, porque muchas veces estamos en un lugar que no corresponde y por lo que se le llama el apego o la zona de confort, seguimos en esa rosca de baja vibración sin querer salir. Entonces, ¿qué hace esto? Modificar todas esas estructuras energéticas para que realmente mi propósito álmico sea en abundancia y en, sobre todo, tranquilidad de nosotros mismos, que es lo que buscamos todos, creo yo. Estoy justo cuando hablábamos de la red, yo les decía, busquen una emoción que quieran sentir toda esta experiencia, toda esta vida. La mía es la tranquilidad. Si yo busco esa emoción de tranquilidad, dejo de buscar abundancia material, dejo de buscar tranquilidad con mi familia, con mis vínculos, con la ira, con el caos que hay en la tierra. Estamos en un proceso de equilibrio. Entonces, necesitamos de nosotros, de todos nosotros, para esta red de contención en el momento que estamos pasando. Y, sobre todo en ese momento también, con estas herramientas, saber que todo esto que está pasando es lo que nos está llevando a vernos ahora cara a cara en una gran conferencia de Zoom. Encontrarnos desde ese sentido, que capaz que si hubiese pasado otra cosa, no estaríamos acá. Entonces ser agradecidos en el sentido de poder volver a unirnos, bien, en algo que capaz que no era factible si no entrábamos en este caos, en esta pandemia, o como ustedes quieran llamarle, al momento mundial de la humanidad que estamos pasando. Es momento de despertar, es momento de creer en nosotros y de la fuerza vibracional que tenemos. Bien, vamos a sacar a Lucy. Esperen que le pusieron un collar que nos den. Como ven acá, cualquier duda me la van poniendo ahí, me sentan notificaciones ahí. Como ven acá tenemos seis cuarzos. Estos cuarzos, como les dije, pueden ser cristales de cuarzo cristal, que es lo que yo conecto porque es mi resonancia, es lo que yo llego a sentir. La vibración de estos cuarzos para mí es la más alta y es parte de esta energía que estamos recibiendo. Muchos de ustedes han sentido del gran sol central, del universo, de la luna, de todas esas energías, de los pleyadianos, de los sirianos, acturianos, de la madre tierra misma, esto es madre tierra, y es una energía crística, que quiere decir que es pura. La energía crística lo que hace es equilibrar densidades, saber que la oscuridad tiene que existir y también decir, tenemos que equilibrarla, llegar a un punto cero, un punto neutro, que no nos haga daño energético, porque estamos muy acostumbrados a protegernos de esas densidades, de esas oscuridades, y en realidad nos tenemos que proteger no por miedo, sino únicamente por empoderamiento, protegernos para crecer sobre esas cosas externas que nos hacen daño, y poder, si quieren visualizar, yo lo visualizo como un tsunami, como que el agua arrastra a todo eso oscuro y lo lleva a su nivel, y no nosotros bajar, como lo hacemos siempre, a toda esa vibración, y acomodarnos nosotras a ellos. Estamos en el momento de traerla a nuestro nivel para que ya no haga daño energético. Este hexágono, como ven, hay tres cristales de un lado, y tres cristales del otro, y tenemos un cuerpecito acá, ¿qué quiere decir? Ahí viene el otro asistente. Van a venir seis. Este cuerpecito es una persona, ¿bien? Yo la puedo utilizar a la terapia presencial, como si yo tuviera a la persona acá acostada, o la puedo utilizar como lo estamos haciendo ahora, a distancia. ¿Por qué? Porque es una energía que trabajamos en un plano que no está en el físico, está un poquito más arriba. Entonces podemos ir en línea a donde quiéramos bajo intención. Yo una vez, en un vivo que hice, por ejemplo, puse a 230 personas acá adentro. Y yo les puedo asegurar que al día siguiente, 100 personas de esas 230 me escribieron porque había sido todo tremendo el cambio que habían sentido, tanto en el momento de la sanación como después. Entonces, como les digo, nosotros... ¿Me dejás mostrar el hexágono? Porque si no, no vamos a poder hacerlo. Vení para este lado. Ahí voy a estar corriendo gatos toda la noche. Como les decía, tenemos, que yo ahora les voy a mostrar el manualcito igual para que puedan entenderlo un poco mejor, tenemos tres cristales de un lado y tres del otro. ¿Bien? Esto forma una estructura vibracional que yo le llamo una procesadora. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que meta acá adentro es lo que va a transmutar y remover de acuerdo al propósito álmico de esa persona y a los anclajes que tenga en sus chakras. Son siete. Me gusta utilizar las piedras de los chakras, pero no es necesario tampoco. Entonces, lo que hago es, cuando tengo a la persona acostada, ponerle cada piedra como si fuera una sesión de gemoterapia en cada chakra. Se pone el rojo, el naranja, el amarillo. El verde, que es el corazón, tiene una parte importante en la estructura. Esta vez voy a utilizar verde, pero pueden utilizar también otro cuarzo. El azul en la garganta, el violeta, en el tercer ojo, y cuarzo cristal en el séptimo chakra. Entonces así tenemos a la persona, o a la intención de lo que vamos a hacer, en este momento vamos a hacer el primer rayo, por más que les traje a todos para mostrárselos. Y adentro de este hexágono ponemos, bien, cualquier duda me la van escribiendo, ponemos los siete chakras. Bien. Como les dije, en este hexágono vibracional, en esta terapia vibracional trabajamos con esta procesadora, se divide en dos. Vamos a utilizar primeramente dos rayos que son los encargados energéticamente de transmutar lo más pesado que podemos tener en nuestros cuerpos. Siempre, ¿qué es lo más pesado? Energías externas, acechantes, y energías internas. O sea, esas energías que nosotros mismos fuimos adquiriendo, tanto en experiencia terrenal como esta, como en otras. Bien, yo siempre el tema del yo superior y de las vidas pasadas lo veo muy particular, que en alguna otra ocasión vamos a poder hablar de eso, si no, pueden buscar en el canal nomás que tengo varios videos de lo que es el yo superior. Nosotros en las experiencias vamos experimentando con falsas situaciones, ¿qué quiere decir? Escucho mi intuición y agarro para el otro lado, y eso hace que energéticamente se ancle un abandono, vamos a hablar de emociones bajas, se ancle una culpa, se ancle hasta un pacto que hago con un alma, un típico casamiento por ejemplo, y amor eterno, es una atadura, un pacto que yo llego a hacer con un alma, que no corresponde hacerla porque ya somos uno desde el momento que nos creamos. Entonces todas esas esencias nos van, de alguna manera obstruyendo estos canales, estos chakras que tenemos acá, y cubriéndolos de densidades. Cuando yo comienzo a activar esta energía, trabajo como les dije, con el rayo violeta, en primera instancia, que está relacionado a la transmutación, para los que les gusta la metafísica, y yo lo canalicé con la madre Kwan Shin, con la misericordia, para ser un poco más específica. Eso trabaja con nuestras esencias internas, todo lo que yo he dejado anclar por mi propia decisión, todo eso interno que fui adquiriendo desde lo ancestral también, porque muchos de nosotros nos hicimos cargo de todos los bloqueos ancestrales, para decir yo puedo, con esto voy a poder equilibrar a toda esa genética enferma que viene de muchas generaciones atrás, esto es violaciones, esto es pérdidas en guerra, muerte por virus, y un montón de anclajes más que existen, bueno, ni hablar de los secretos familiares. Bien, todas esas cosas se remueven, toda la línea de papá y mamá para atrás comienza a equilibrarse. Y el rayo azul, bien, va a trabajar con todo lo externo pesado. ¿Qué quiere decir lo externo pesado? Para los que les gustan hablar de demonios, de entidades, de pactos con estas entidades también, de anclajes, larvas, y todo eso feo, 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 que nosotros muchas veces dejamos que vivan de nuestra energía. Únicamente son energía, son energías que nos están sacando vitalidad energética. Entonces, ¿qué hacemos con esta terapia? Movilizar todas esas energías que están, de alguna manera, como les dije hoy, obstruyendo. Bien, tenemos un hexágono que lo vamos a dividir en dos partes. Como ustedes ven acá, tenemos los pies de la persona, o de nosotros mismos, si estamos acostados, hay una meditación para poder hacerla bajo visualización, que es exactamente lo mismo que armar el ritual. Bien, trabajar con la visualización, la magia mental es el 100% de la energía. Si ustedes son visuales, aprovechen realmente para manifestar bajo esa esencia, porque es hermosísimo trabajar con la intención y la visualización. Van a ver que va a llegar un momento que únicamente van a cerrar los ojos, y ya van a mandar la sanación a la persona en dos segundos lineales. Hablando de la línea temporal que estamos viviendo, ¿verdad? O puedo, por supuesto, armar la estructura, activar los cristales, comenzar a liberar los chakras. ¿Por qué? Porque me da fortaleza. Una herramienta que me gusta muchísimo utilizar es el péndulo, bien, saliendo de todas las estructuras que hay basadas en miedo, y en si lo muevo yo, si no lo muevo yo, que hay que limpiarlo, que no hay que limpiarlo, que qué piedra sirve, que qué piedra no, no importa. Un péndulo puede ser hasta una piolita con una tuerca, bien. No tienen que basarse en estructuras de falta de empoderamiento, porque únicamente es un bastón energético. ¿Qué quiere decir? Que esto me da la certeza de mi propio ser, en realidad, porque es energía que estoy canalizando yo, en cuanto a si algo se activó, si no se activó, si algo estoy haciéndolo bien, si voy en la línea correcta de manifestación, o si no, con el péndulo pueden canalizar perfectamente registros akáshicos también con planillas, con estructuras de péndulo, y utilizarlo para esto también. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy sensitiva, y voy a activar los cristales con esa energía que les hablé recién, y sentir, porque se siente la vibración, cuando activa. Entonces, como les dije, tenemos tres cristales para la derecha, y tres cristales para la izquierda, bien. Se puede, con péndulo de obsidiana, es el mejor que hay para esta terapia, el péndulo de obsidiana, ¿está? Este o si no, la turmalina también. Entonces, vuelvo acá. Tengo, si ustedes visualizan, bien, hacia la derecha tres cristales, y hacia la izquierda tres cristales. No es como ustedes han visto convencionalmente, que se pone un cuarzo arriba de la cabeza y otro cuarzo en los pies. Esta vez no. Esta vez, las pirámides van derecha-izquierda. Derecha-izquierda. Dos triángulos. ¿En dónde están focalizados? Si ustedes se fijan, tengo el chakra corazón acá en el medio, y la punta de la pirámide va hacia un costado, y la otra punta de la pirámide va hacia el otro. Bien. A ver si me deja compartir para mostrarles la imagen. Sí, acá. Les voy a mostrar la imagen para que puedan entenderla un poquito mejor. Aquí, descargas imágenes. Me da la escrita. Esperen que la encuentre. Acá se me perdió. Acá se las muestro. Bueno, les voy a mostrar el manual porque no me dejó mostrarles la imagen. Bien. Bien. Acá tenemos, como ven, a una persona acostada que tiene los triángulos, el triángulo, o sea, la pirámide a la derecha y a la izquierda. Bien. Están alineados al chakra corazón. Entonces, la punta de las dos tonos del ser. Y tenemos dos cuarzos arriba del séptimo chakra y dos cuarzos abajo de las manos englobando los siete chakras. Las piernas quedan afuera, que son una extensión. Voy a utilizar en esta terapia, voy a utilizar únicamente los siete chakras englobados acá adentro. Bien. Esta es la primera parte. Cuando yo me paro en los pies de la persona, como ven acá hay una turmalina, muchas veces pongo una turmalina en los pies para el enraizamiento de la tierra también. Y aparte un vaso de agua. Este vaso de agua yo se los doy a tomar. Activamos. En el hexágono vaya directamente a nuestra sangre, que es el 70% de agua, como la tierra. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos que la sanación sea todavía más rápida, bien, y más enfocada. Entonces, como les decía, primeramente vamos a activar estos dos lados. A ver si ahora me deja compartir. Acá. Voy a poner otro. Bien. Dudas hasta ahora me van poniendo si tienen y ya les comparto acá. Chanta era. ahí. Ahí. Entonces, como les decía, vamos a ir a estas dos partes que tenemos derecha e izquierda. ¿Cómo activo yo este hexágono que tengo vibracional? Primeramente me voy a parar como si yo me parara acá en frente a la persona y tengo los pies y si es a distancia lo hago totalmente sentado y me voy a observar mi hombro derecho y mi hombro izquierdo. ¿Se entiende? Me paro de frente y tengo mi derecha y mi izquierda. En mi derecha vamos a trabajar con el rayo violeta que es el que trabaja con las cosas internas. Y en mi izquierda voy a trabajar con el rayo azul que es el arcángel Miguel para los que les gusta trabajar con la liberación de densidades pueden trabajar con Miguelito con la espada y activar aquel lado de esta esencia. De alguna manera nosotros vamos a activar dos rayos en seis cristales. ¿Bien? ¿Hay que proteger antes de hacer la terapia? No, ahora yo les voy a mostrar de qué manera yo me protejo. Todo lo que nosotros hacemos adentro del hexágono en intención queda adentro de ese hexágono. Imaginen que es una picadora que nosotros metemos cosas adentro entonces de acá adentro es un proceso interno de la persona y a nosotros en ninguna manera nos puede afectar una energía crística. Esto primero que nada recuerden que si nos empoderamos para protegernos es únicamente para estas energías asistirlas y que puedan liberarse sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Nada nos va a pasar esta energía además de hacerse la la persona ustedes van a hacer el canal de ella misma entonces lo que yo hago siempre cuando traigo un rayo a mí es enraizar ¿Qué quiere decir enraizar? Yo visualizo imagino que en el caso del rayo violeta que ahora lo vamos a activar baja bien una flor yo veo una flor de loto violeta por la madre Kwan Shin en realidad que baja desde el universo entra por mis chakras por mis centros y la anclo a la tierra bien cuando yo la anclo a la tierra bajo visualización o guiando lo que hago después es traerla de vuelta hacia arriba en ese rayo violeta y anclarlo en mi chakra corazón nuestro chakra corazón es muy importante porque es la manera que tenemos de poder dar esa energía desde el amor incondicional el chakra corazón es nuestro espíritu es el quinto elemento para los que le gustan los elementos también trabajamos con los cuatro elementos si yo quiero poner en la mesa o donde yo estoy el fuego el agua un incienso una pluma una campana del aire o la tierra una planta o pueden también ya el cuarzo representa en realidad a la tierra trabajo con los cuatro elementos las cuatro puntas esta es como la segunda parte de de Shantaena que ya trabaja con más chakras entonces si yo soy este de de trabajar con los cuatro elementos pueden ponerlos adentro de en la estructura rodeándolos bien y lo pueden focalizar al centro al corazón para también esta protección del canal que somos y poder hacerlo lo más crítico posible ese canal sin ningún tipo de miedo ni falta de confianza porque eso es lo único que a nosotros nos detiene el miedo y la falta de confianza no hay otra cosa que no nos deje manifestar cuando salvamos un poquito de todas esas estructuras que estamos con esta energía bastante movilizándolas ahí es que realmente comienza a manifestarse lo que llamamos milagros y en casa pasan cosas maravillosas cuando yo tengo la confianza y la manifestación de pensamiento de que va a ser así entonces experimenten muchísimo empiecen a trabajar con las herramientas que tengan directamente con esto para poder experimentar esa manifestación de lo que nosotros llamamos como humanos milagros bueno volviendo acá como les decía lo que vamos a hacer es activar los tres cristales de la derecha con el rayo violeta bien ustedes después si buscan Shantaena tienen la herramienta por todos lados algo que se me dijo a mí en el momento que la canalicés entregarla entregarla para que experimenten acá no hay patrones de ningún tipo por supuesto tenemos los cursos tenemos las terapias las formaciones está todo bien pero la herramienta está si resueno para hacerlo y hay información por todos lados de ella para que pueda experimentarlo sin ningún tipo de conflicto bien si tienen que escribir me escriben y si tienen que preguntarme algo me preguntan pero siempre mi respuesta va a ser qué sentís vos o sea qué sentís con esto que me estás preguntando eso es lo principal acá la intención y lo que uno mismo siente vuelvo a decir lo mismo es lo que manifiesta la intención de la sanación entonces rayo violeta para los que resuenan con el rayo el mantra para los que resuenan con Kwan Shin y con la transmutación y el símbolo para los que resuenan a ser símbolos que son reikistas también van a conectar mucho con el símbolo para activar el cristal como lo vamos a hacer ahora bien es este que ven acá en el rayo violeta es como un trébol con un palito y una llamita violeta adentro ¿cómo se hace? como lo sienta lo puedo visualizar con el tercer ojo lo puedo enviar en un rayo desde mi corazón después de traerlo como les dije que lo vamos a enraizar a la tierra lo puedo llevar como lo hago yo que ahora me van a ver al cuarzo pueden hacerlo tres veces yo lo llevo desde mi chakra corazón hacia el cuarzo que quiero activar y llevo esa energía y siempre la llevo y la traigo es como si fuéramos realmente un zig zag bien va y viene siento que va y viene en ese color violeta hacia mí y hacia cuarzo lo principal acá es poder conectar con lo que yo tenga en este lugar si no es un cuarzo vuelvo a decir lo mismo puedo tener no el cuarzo y únicamente el símbolo me lo dibujo en un papelito y voy al papel bien y activamos entonces vuelvo a decir lo mismo mantra o el mani pagnejun el símbolo o el color no quiero trabajar ni con el mantra ni con el símbolo voy con el color bien es con lo que yo me sienta cómoda eso es lo principal no con lo que Sandy dice ok entonces comenzamos con el primer cristal con mani pagnejun como se fijan lado derecho de mi ser porque yo estoy mirando a la persona para allá de dónde puedo empezar por el medio puedo empezar por arriba puedo empezar parada en los pies uno dos tres bien a mí cuando lo hago presencial me gusta pararme arriba de cada cristal yo voy a cada cristal y me paro y lo activo pero otras personas lo hacen desde acá con la vista no más o llevando la energía desde la mano entonces lo importante acá es decir activo el lado derecho con la transmutación activo el primero con mani pagnejun activo el segundo con mani pagnejun y el tercero igual ahora lo vamos a hacer y estos tres van a ir también arraigados al chakra corazón entonces si yo tengo una piedra en el chakra corazón también la activo con el on mani pagnejun con el trébol o con el rayo violeta esto hace que los tres cristales se centren en nuestro centro en nuestro chakra corazón que es la parte principal porque acá se van a unir los dos rayos formando el hexágono que vamos a trabajar bien la multiprocesadora la picadora o el cubo de metatrón como ustedes quieran llamarlo lo vamos a activar también en nuestro corazón parte izquierda densidades con el rayo azul bien como lo hacemos exactamente igual a como hicimos el rayo violeta esta parte de la terapia como les dije trabaja con densidades a mi no siempre que lo explico me gusta ir a los otros tenemos otros rayos que trabajan con la salud física con enfermedades y con salud emocional y tenemos que es este el rayo rosa verde rosa y tenemos el que trabaja con la abundancia y este con este en realidad la abundancia material y emocional pero el de la abundancia tomen en cuenta hacerlo para ustedes mismos después cuando suban el video que hicimos hoy de tarde van a poder ver la charla que ahí hablo un poquito de mis experiencias en lo que tiene que ver a la terapia y lo que es la abundancia entonces nosotros si tenemos imagínense que tenemos no y tenemos que romperla para que realmente los otros rayos que son más suaves más amorosos más de contención puedan entrar por eso es que yo siempre digo hagan esto primero no todos los días empiecen una vez por semana siempre recomiendo yo recomiendo que ustedes sientan es otra cosa vuelvo a lo mismo hacerlo tres veces o sea tres semanas el rayo azul y violeta ¿por qué? porque esa cáscara rompe una capa la segunda sesión rompen otra capa y la tercera ya queda el ser relativamente libre como para decir bueno meto los otros rayos y van a actuar al 100% de mi intención porque ya no hay densidades que no los dejen pasar que son las típicas resistencias ustedes por ejemplo tienen que ir a un lugar o a un taller muy importante y les pasa de todo en el día para que no lleguen a ese taller se les rompe el ómnibus donde van el auto se enferma mamá no sé me sale algo de mi trabajo y todo se muestra para que no vaya ¿qué decimos nosotros? decíamos antes ah no es para mí no tengo que ir y no voy pero en realidad esas son resistencias que se nos presentan para que no vayamos por eso es que tenemos que ir porque es un cambio importante energético nuestro y que va a ser espléndido entonces tengo que romper esas resistencias es decir tengo este compromiso con mi alma y voy a ir estamos muy mal enfocados mentalmente al no puedo al no voy al esto pasa para no en realidad pasa diciéndote rompe esta estructura y movete y lo mismo pasa con estos rayos lo que hacen es romper romper esas cáscaras romper estructuras es una sanación muy fuerte estos dos rayos principalmente son muy movilizadores tanto en el entorno realmente cuando empiezan a hacerse la santaena van a ver que cambia por supuesto que cambia todo para bien lugar donde no es mi propio yo me mueva de ahí en total confianza y feliz por supuesto pero son movimientos fuertes para los sensitivos también por eso es que digo una vez por semana porque es un movimiento energético más todo lo que nos están asistiendo se puede decir de otros planos que hacen que los sensitivos se sientan relativamente mal entonces yo siempre suelo decir puede pasar que te venga una descompostura puede pasar que te venga dolor de cabeza por la apertura del canal y por la liberación puede pasar que tengas capaz que un día o dos angustia y saques todo esa hablando de Uruguay esa mierda que tenés adentro y puedas transmutarla entonces siempre si soy sensitivo saber que estamos en plena liberación y que estamos sacando cosas muy muy densas que estaban adentro nuestro y no hay miedo que pueda con eso en realidad porque tenemos que ser totalmente confiados de que nos da miedo ver cosas densas pero saber que las tenemos incrustadas viviendo de nuestra energía vital yo creo que es peor que decir uy mirá vi una densidad o sentí un demonio o sentí esta casa que está cargada y me fui cuando se nos muestran las densidades porque tenemos que empoderarnos y removerlas vinimos a eso vinimos a equilibrar la energía entonces es impresionante lo que esto asiste en ese sentido volviendo a la estructura yo siempre me voy por las líneas perdón parte izquierda todas estas cosas externas maldiciones que son peor que un trabajo de magia negra pensamientos negativos hacia nosotros y hacia nuestro ser en cuanto a ego espiritual envidia alguien que te ve muy bien porque encontraste un trabajo que realmente te gusta y te dice uy porque a ella y no a mí ya ese pensamiento es externo y que yo dejo que me afecte todas esas energías se anclan desde afuera y lo que hace esto es empezar a removerlas para que tampoco ya te hagan más daño energético van a venir hasta acá las próximas porque ya estamos en una energía de manifestación que estamos sintiendo cuando tenemos este tipo de energías que nos envían las personas y parar esto no es mío esto si no es para que yo pueda asistir o sanar no va a entrar a mi campo bien eso yo ya estoy en plena seguridad de que ya estamos en un periodo totalmente de liberación o sea más nada nos va a entrar si nosotros no lo permitimos por supuesto entonces estas energías externas que son como les dije las más pesadas que podemos tener ancladas se trabajan en el lado izquierdo con el rayo azul el símbolo Shantae Shantae Shantaena este fue el primero que canalicé es un círculo de fuego azul con la espada del arcángel en el medio como lo bajo exactamente como hice con el rayo violeta puedo imaginar visualizar o sentir que desde el gran sol o desde el universo desde el dios desde el todo desde arriba desde el cielo baja baja este rayo a mi me baja por ejemplo en un círculo de fuego que me pasa por todo el cuerpo y se enraiza la tierra y después baja la espada la espada yo la veo adelante o puede algunas personas Sofía es mi hija de seis que cumplió el viernes chau que descansen entonces baja esta espada algunas personas le baja por el centro de los chakras desde el centro de la cabeza hacia abajo la llevan a la tierra de vuelta con la misma forma que hicimos el rayo violeta activamos con el círculo y la espada en cada cristal las veces que sientan confío en el péndulo ¿está activado sí o no? todavía no entonces vuelvo en intención no te escucho Sandy se cortó la comunicación hasta sentir mucho sensitivo sienten la vibración en las manos como empieza si se cortó a ver ahora ahí me escuchan me escuchan no hola 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 ahora ahora sí ahora sí sí a ver bien seguimos entonces como le decía este es el símbolo que nosotros utilizamos en la parte izquierda bien activamos los tres cuarzos listo y vamos también a dónde al chakra corazón con este rayo ahí hacemos que se unan los dos o sea que se activa el hexágono y se une en el chakra corazón el rayo violeta de la parte derecha y el rayo azul de la parte izquierda violeta no no se escucha se escucha pero no te ves te ve todo negro ahora ahora chuchu chuchu esperen que voy a poner los datos del celular tráeme el celular mi amor ahí está los datos están bien capaz que hay un problema acá ahí se ve si no salgo y vuelvo a entrar se escucha súper bien y ahora sí se ve un segundo se ve está llévalo llévalo bien como les decía hola anda a acostarte no puedes salir en cámara desnuda vamos como les decía juntamos estos dos rayos azul del lado izquierdo violeta del lado derecho lo he hecho al revés bien he hecho azul del lado derecho violeta del izquierdo y está bien en una en una vez que hicimos un vivo por ejemplo por youtube en el rayo verde rosa lo hice totalmente al revés así que y si capaz que soy no soy diestra y soy zurda me resuena hacerlo diferente lo hago bien bueno ahora después entonces ahí está entonces utilizamos estos dos rayos como dije en el centro del corazón bien después de eso yo ya tengo el hexágono armado para qué para que empiece a procesar lo que yo ponga adentro pueden ser situaciones pueden ser personas muchas puedo hacerlo para muchas personas juntas y lo que va a trabajar va a ser en los bloqueos de cada uno estamos hablando de energía multidimensional que se puede dividir en infinitos bien bajo nuestra intención lo importante es como les dije tener confianza y experimentar entonces cuando yo tengo el hexágono ustedes se van a dar cuenta que mientras los están activando comienzan para los sensitivos los bostezos los ojos llorosos las sensaciones raras y lo principal también en el momento que estamos haciendo la sanación es dejar que la energía trabaje muchas veces en lo que es la vibración muchas personas comienzan a temblar por eso yo le hablo mucho de los sensitivos hay personas que nosotros estamos en una meditación y de pronto empieza a moverse mi brazo sin querer y yo ya paro y digo uy acá que paso se me está moviendo el brazo solo tienen que dejar experimentar a la energía porque es la energía la que está trabajando en nuestros cuerpos entonces son todos señales de que realmente está funcionando esta intención que yo puse cuando ustedes tienen la persona muchas de ellas tiemblan las manos las piernas se mueven entonces todo eso son signos de que está trabajando la energía totalmente hasta sienten que vienen cirujanos astrales y que modifican sus órganos todo tienen que dejarlo trabajar y que se experimente en el momento que yo activé el hexágono eso ya empezó ahí adentro a moverse para que yo en intención vaya y empiece a liberar en este caso como les dije trabajamos con los chakras con las piedras y los chakras y a su vez cada piedra también tiene un símbolo en este caso yo cuando canalicé Shantaena utilicé símbolos acturianos del sistema arcoiris me resonaron muchísimo en lo que es los chakras físicos y tienen para imprimirlos también y hacerlos así como los tengo yo o dibujarlos y pintarlos eso no es problema entonces primer chakra Shanghaya esto sí es el lenguaje de luz es otra cosa que también pueden experimentar bien el lenguaje de luz en estas sesiones tanto si son a distancia o ustedes si hacen alguna meditación mía van a ver que dos por tres saco lenguaje de luz no entramos en qué quiere decir o qué está pasando o qué está hablando tenemos que sentir la vibración el lenguaje de luz es lenguaje vibracional es modificación energética que lo que hace es adentrar a nosotros para sanarnos para equilibrarnos o para esto mismo de sacar densidades entonces ¿qué siento con ese lenguaje que sale de mí? y no tanto ¿qué quiere decir? esa es la pregunta ¿qué siento con esto? van a sentir por ejemplo ustedes piden una señal que hoy también lo hablábamos de poder sanar un problema en el ojo izquierdo entonces se acuestan a la siesta a dormir un ratito de tarde con esa intención por favor guías denme una solución para mi ojo y de pronto ven que les viene una palabra rara por ejemplo esta que es el primer chakra que trabaja con estabilidad shanghaya y no lo asocian a su sanación con el ojo sino que ya entran en la paranoia de qué quiere decir empiezan a buscar en google las palabras a ver qué significado les dieron la palabra para trabajarlas en eso que pidieron lo mismo que los símbolos utilícenlo en lo que pidieron entren en conciencia de que pidieron asistencia y que les llegó una palabra vibracional ya está no hay que darle más vueltas al asunto directamente sé que esta palabra me va a asistir en mi problema que yo pedí y lo mismo pasa cuando estamos haciendo una sesión a alguien en Shantaena bajan palabras al principio les va a costar sacarlas por la boca las usan mentalmente es lo mismo si ustedes la tienen en la cabeza y la llevan a la persona entonces shanghaya es lo que hacemos llevamos la vibración color rojo lo que le gustan los colores los que saben liberar chakras con otras herramientas pueden hacerlo imaginar que empieza a girar y a sacar todas las densidades adentro de este hexágono vibracional y en el hexágono es este como si ustedes visualizaran muchas líneas hacia todos lados juntándose entonces termina siendo como una gran estructura poligonal le digo yo porque es como si si hubiera movieron esas estructuras que tienen muchas líneas y vidrios bueno una cosa así es lo que se forma acá y ahí adentro comienzan con el primer chakra shanghaya exactamente igual lo pueden hacer con el péndulo si llevan el péndulo arriba del chakra de la persona del chakra en la mesa y únicamente le dan la intención de liberar que libere 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 hasta que llega un momento que para quiere decir que ya está mi parte si no yo sigo asistiendo ustedes se van a dar cuenta que van a hacer la sanación pero capaz que el tercer chakra les llama vayan si les llama por más que yo ya lo haya liberado y ya haya hecho todos los chakras voy en asistencia a esas emociones estancadas porque de alguna manera hay algo ahí que no quiere salir entonces después si busca Shantaena hay varios vivos que hicimos en talleres presenciales que se ven las liberaciones y cómo se modifica la energía de las personas en asistencia a esto que yo les digo que vamos cuando me resuena a asistir a esa a ese chakra o ese centro que está de alguna manera anclado cómo lo asisto exactamente como estuvimos haciendo recién formo el canal y le doy energía transmisión de energía van a ver que sus manos comienzan a moverse dejen dejen experimentar ustedes son canales crísticos y que de alguna manera comienzan a asistir a esas energías y sienten la liberación entonces ya está sí ya está ya asistí a ese chakra y así los va a llamar otros también otras partes del cuerpo que no están directamente en los centros que ustedes van a ver cómo la energía los va llevando entonces experimenten confíen en eso puedo hacerlo liberar los y ya está y dejar trabajar también si les resuena hacer tiquitiqui y ya está también lo puedo hacer está perfecto pero en mi caso por ejemplo en los presenciales es tremendo como termino asistiendo a todo el ser aunque esté el hexágono trabajando con la energía bien tenemos algunas dudas hasta ahora vamos a ver un poquito el manual bueno esto sería en sí como ven acá este símbolo que ven acá es mi símbolo predilecto bien este símbolo yo lo utilizo para protección pero esta protección especial que les digo que no está basada en el miedo sino en el crecimiento vibracional este símbolo lo utilizo para tanto como para yantaena como para cuando tengo energías discordantes sean mi trabajo sean personas que ustedes ven que les mandan mala vibra sean lugares que están totalmente densos un supermercado un hospital un ómnibus donde hay mucha gente que ven que la energía puede afectarles externa y que ustedes en realidad no tienen que que hacer nada con esa porque muchas energías externas se nos presentan para poder asistirlas ¿verdad? cuando nosotros tenemos una persona que está este álmicamente densa sentimos que de alguna manera tenemos que asistir para poder elevarla en vibración pero también tenemos esas personas que sentimos que nos odian o que nos nos mandan tremenda miércoles o que siempre quieren que estemos por allá abajo también lo utilizo para eso ¿qué quiere decir? yo con este símbolo hago que las energías externas discordantes hacia mí no me afecten energéticamente o sea que lo de afuera ni me venga ni me vaya es lo mismo si una persona viene y mentalmente me manda una maldición no me va a entrar no me va a afectar el campo ¿cómo lo utilizo? a ver ahí tengo un vínculo reconocido que ya lo he trabajado de todas maneras para tratar de equilibrar la armonía y la aceptación y todo eso que nosotros hablamos de las otras personas y no hay caso ¿qué hago? que esa energía no llegue a mi campo o sea que emocionalmente no me llegue a afectar ¿cómo lo hago? yo que soy visual me imagino el símbolo y lo trazo bien las ocho flechas adelante atrás y en los dos costados como si fueran los cuatro puntos cardinales o los cuatro elementos entonces eso forma una esfera bien continua multidimensional que le doy la intención de espejo entonces el símbolo del caos este símbolo es el que se utilizaba en la magia que se utiliza en la magia del caos para mí es el más poderoso que he utilizado en todo este camino energético que tengo trabaja en realidad con el todo es como que en este símbolo se engloban todos los símbolos es la expansión entonces al dibujarlo de esa manera en intención únicamente me formo bajo esa esfera y lo utilizo como les dije como espejo ¿qué quiere decir? nosotros cuando hacemos transmutación de energía lo que estamos haciendo es equilibrándola o volviéndola al origen ¿verdad? cuando decimos que vuelva al origen ese desencarnado es que vuelva a su esfera a su yo superior a ese campo donde tiene que estar exactamente es lo que hacemos con todas las energías las equilibramos para que ya no hagan daño energético sino en realidad decimos ¿a dónde los mandamos? los transmutamos para que queden en punto neutro para que la luz y la oscuridad esté en este centrecito de acá que no haga daño y esté totalmente en equilibrio y en tranquilidad y en paz entonces cuando alguien me envíe ese tipo de energías únicamente en intención hacemos que vuelvan a donde se crearon ya está y va a llegar un momento que esa energía va a seguir volviendo hasta que ya dejan de mandarlas es lo mismo al no reaccionar cuando yo yo a veces digo si alguien viene a discutir contigo a insultarte a degradarte a bajarte a hacerte totalmente sumisa y vos respondés defendiéndote y respondés a esa misma energía respondés con esa misma vibración va a estar siempre ese va y ven que hoy decía con los cristales que tenemos que hacer que vaya y venga la energía va a estar siempre en ese vínculo esa discordancia porque yo contesto y todavía crezco en la agresión a querer tener la razón y muchas cosas más somos humanos está bien tenemos que aceptar esa parte también de nosotros porque nadie acá es angelito y todos tenemos cosas conflictivas en nuestra vida por más que tratemos de ser lo más amables y aceptables posible entonces ustedes prueben si tienen algún vínculo de estos rencorosos que ustedes discuten en no contestar pruebenlo va a venir la persona y les va a tirar toda la miércoles bla 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 y van a hacer esto por más que por dentro se estén remordiendo nada más una vez dos veces la tercera ya no van a tener ese ataque ¿por qué? porque esa persona no tiene respuesta energética y es lo mismo que hace esto acá lo que hacemos es únicamente mandar esa misma energía a su origen cuando nosotros queremos discutir y no tenemos alguien que nos discuta vamos a hacerlo una vez dos veces a la tercera ya no vamos a discutir con esa persona porque no tenemos respuesta ninguna entonces lógicamente no se va a armar ese va y ven de energía de baja vibración que nos alimenta únicamente para dejarnos allá abajo así que vayan probando también esa técnica que a mí me ha sido muy 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 eficaz en el sentido de de respuesta vibracional es tremendo bien ¿hay dudas hasta ahora? este símbolo el símbolo este es si vos lo buscas en google como estrella del caos te va a salir yo le puse achara yo le puse achara con otro simbolito más que después lo vamos a ver que es achara sanae en realidad que es con un trébol de cuatro hojas que simboliza los cuatro elementos entonces juntos hacen un trébol de cuatro hojas con cuatro flechas bien pero utilízalo así nomás lo vas a ver en miles y miles y miles de culturas que está formada la estrella de o ponés estrella de ocho puntas y te va y te va a salir esperen acá que hay un mensaje más ay gracias gracias ya que salgo y vuelvo me puso Nico bueno ahora vamos a ver un poquito el manual así rapidito porque ya tenemos cuarenta minutos más o menos y vamos a hacer la sanación para que puedan experimentarla desde ahí si quieren tener un vaso de agua sería de muchísima resonancia para tomarla después bien a ver dónde tengo ya estoy eructando a ver ahí no igual no me abre así que ya share yo con el zoom soy acá bueno acá tienen esta imagen que yo les decía para que la vean más clara bien este donde ahí está donde tienen a la persona acostada esto lo tienen también en el manual si lo quieren imprimir tienen la persona acostada y lo que yo les explicaba de los cuarzos bien tres hacia la derecha tres hacia la izquierda nosotros estamos parados de frente a sus pies mirándola acostada mi derecha mi hombro derecho mi izquierda mi hombro izquierdo así es como yo voy a activar esos dos rayos como se fijan los dos de abajo están por abajo de las manos entonces quiere decir que engloba desde el primer chakra hasta arriba el séptimo bien los que resuenan trabajar con turmalina con obsidiana pueden ponerlos en los pies y el vaso de agua arriba de la cabeza después tenemos los símbolos ahí les estoy abriendo que tienen su mantra como les dije su color y el símbolo del sistema arcoiris acturiano para la apertura de cada chakra esto va a ir en los siete chakras no en el hexágono bien y después acá es si yo lo hago a distancia y no tengo el cuerpecito porque se lo voy a hacer la Gaia que en realidad esta sanación fue primeramente canalizada para la madre tierra lo hacemos así ponemos los siete chakras o los siete símbolos de los chakras en círculo adentro del hexágono y después los tres cuarzos para un lado y los tres para el otro formando el hexágono bien estas son las estructuras esto después si ustedes buscan van a tener el drive en los videos de youtube y eso yo siempre lo pongo para que puedan tenerlos esperen que acá salga un poquito y acá está explicado también de otra manera la estructura cosa para que no les quede duda ¿no? tenemos Onmani Pannejun a la derecha y Shantae Shantae Shantaena o el mantra o el nombre que ustedes quieran ponerle para el rayo azul a la izquierda bien acá adentro va lo que yo quiero transmutar y estas son las líneas que yo les decía que se empiezan a unir haciendo como una estructura hexagonal tridimensional bien así que no se preocupen porque nada va a salir de acá adentro si tienen miedo de qué pasa con la energía que se libera totalmente transmutada adentro en intención de este hexágono sea visual sea así ritual con los cuarzos y todo sea con intención como les digo llega un momento que únicamente cerrando los ojos y mandando la intención a que tal persona reciba la energía van a precisar eso dos minutos de nada y van a sentir y van a ver como esa persona modifica y transmuta todo lo que tiene que modificar bien a ver acá que quiero ir un poquito para atrás bien acá Shantaena 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 porque estoy en el drive después tenemos como les dije hoy los otros dos rayos bien que es el rayo verde rosa que trabaja con todo lo que son enfermedades físicas y emocionales bien que ahora les voy a mostrar los dos símbolos verde no sé si me ven por ahí Shantae Shantae y Atae es el rosa estos son los dos símbolos para estas dos terapias es más ahora estamos experimentando hacer todos los rayos juntos es decir en vez de hacer rayo azul y violeta poner todas las esencias hacia el mismo ser hoy lo hizo una amiga y fue impresionante la energía que se movió y después para la madre tierra estaría estupendo hacer con los seis rayos todavía yo no lo experimenté lo voy a hacer esta noche ahora cuando yo corte acá con ustedes que vamos a hacer rayo violeta azul voy a seguirles con ustedes mismos también con los otros para que lo vayan movilizando entonces seguimos acá quiero mostrarles ya todos los rayos en el kit acá este kit lo hizo una amiga que hace los símbolos acá en Uruguay con con este material esperen que ahí está hablando ahí está hablando dije ya ya es grave bien acá tienen para la terapia seis puntas de cuarzo transparente siete gemas de chacras con sus respectivos colores no tengo cristales puedo usar seis velas en lugar de los cristales también las que conectan con el elemento fuego seis vasos de agua los que conectan con el elemento agua seis inciensos los que conectan con el aire y así sucesivamente no hay ya les digo no hay estructura en esta estructura es como sienta que lo pueda llegar a hacer yo llegué a hacer como siempre nombro las piedras de pedreullo una vez estaba hacia afuera no había llevado los cuarzos y llegué a hacer con piedritas la estructura y funcionó tremendamente bien bien entonces acá estos símbolos ya son de otra terapia que vamos a ver seguramente en otra charla que es este achara que como les dije hoy esta terapia trabaja con yantaena y con doce chacras porque lo que hace es activar nuestro origen álmico trabaja en el ADN acá tienen también agua, aire, tierra y fuego si no tienen los elementos tienen agarran un papelito y lo escriben y es exactamente lo mismo como si estuvieran en presencia por eso voy mucho a la intención y acá está el rayo violeta y el rayo azul yantaena o manepam niyum rayo verde y rayo rosa yanzanea yanatae bien con problemas físicos emocionales o sea esos problemas de abandono y de amor de vínculo que muchos de nosotros hemos pasado como el fin del mundo trabaja con todo el amor incondicional y la aceptación y el rayo dorado y rubí es telae jalai bien que también esto trabaja para la abundancia como les decía este rayo utilicenlo para ustedes mismos desde la humildad desde el amor y enfocándose siempre en emociones es hermoso el movimiento que hace cuando yo lo hago realmente de corazón acá tienen los símbolos para los siete chakras chantai para el séptimo jantalamé para el sexto tuaki garganta achara corazón chanachara chanahina emociones tercer chakra amarillo chantai era perdón chantai era emociones amarillo chanahina es el naranja segundo chakra sexual y chanjaya este símbolo que ven acá es del arcángel miguel más otros símbolos de reiki de transmutación yo lo utilizo mucho con el rayo azul es más si ustedes ahora ven la estructura abajo está este símbolo como parte de toda la estructura porque resonó muchísimo y acá está el símbolo que yo le decía los cuatro elementos el achara junto al este al ocho flechas bien estos dos en achara se unifican formando uno solo este ocho flechas del que yo le digo que utilizo para la protección y empoderamiento bien y acá tiene también el cuerpecito para recortar esto está todo en pdf este a ver esperen un poquito de paso se los puedo pasar por acá a ver si me deja bien no salió la esperen que ya se los voy a pasar ahora ya les queda esperamos sí bueno lo que les voy a pedir ahora para grupos o países como dijiste esta tarde exactamente en círculo cuando yo tengo ahora ahí les paso cuando yo tengo vamos a igual ahora lo vamos a hacer en círculo porque lo vamos a hacer grupal esto del cuerpecito era más que nada para explicarles a ustedes cómo utilizarlo con ustedes mismos también pueden hacer la meditación y ponerse los cuarzos en los costados si los tienen y acostarse y hacerla como si estuvieran activando bien desdoblarse y colocación o directamente pueden hacérsela acá arriba de la mesa como estábamos haciendo nosotros este cuerpecito son ustedes lo vamos a hacer ahora bien y lo hacen en intención a ustedes mismos y a medida que van removiendo todo ya van transmutando todo su cuerpo físico cualquiera de las dos formas está bien para países bien que yo justo hoy de tarde es verdad gracias tiempo que me habló Patricia para países para grupos de personas para la madre tierra para un animal puedo utilizar el nombre puedo utilizar la foto puedo utilizar la intención nada más y lo que voy a hacer es armar el hexágono y poner los cuarzos adentro a mí me gusta ponerlos en círculo ¿ven? ahí se llega a ver puse el chakra corazón en el medio que en casos que yo hago grupal no uso el chakra corazón sino que uso mi vórtice este es el chakra corazón que vamos a usar ahora es un cuarzo atlante ¿por qué? porque al ser grupal todavía le doy más intención para que vaya con más fuerza a todas las líneas que tiene que ir a todas las personas perdón por llamarlos líneas a todas las personas que tienen que ir ¿bien? y el procedimiento es exactamente el mismo yo lo que voy a hacer es activar cada chakra con su símbolo así no se memoricen los mantras siempre véanlos hasta yo no me los he de memoria todavía porque cuando nosotros miramos la imagen más intención le damos con nuestro sentido de la vista lo visual entonces a mí no me gusta memorizarme las cosas por eso también imagínense que hace 3 años que estoy con esto y inconscientemente todavía no me los memoricé siempre los veo siempre los leo siempre los doy de esa manera si lo quiero hacer con los nombres al yara el centro del corazón en el medio hantuaki la garganta talame tercer ojo bien van a remover toda la la parte de dones extrasensoriales y después Shantae no tengo el papel porque se me perdió pero uso este porque en realidad es una estrella con muchas este es como el séptimo chakra o sea la estrella de expansión y eso lo usamos para el séptimo bien bueno vamos a mostrarles de qué manera quedaría rayo violeta dijimos parte derecha rayo violeta parte derecha la parte de un violeta acá está y acá formamos el primer triángulo bien Shantae rayo azul izquierda alineado traten de hacer si van a hacer el hexágono lo más alineado posible más que nada por cómo van a mover las líneas de energía y nos falta uno acá bien entonces yo ahora les muestro de acá arriba cómo queda la estructura y ahí tenemos el hexágono con el rayo azul y violeta y todos los chakras adentro bien que vamos a ir en intención con cada uno de ustedes bien si tenemos dudas me las van poniendo ahí les pasé en el drive en los datos bien ahora tenemos tres minutos que voy a ir hasta el baño busquen un vasito de agua y si tienen alguna duda me la escriben así ya después comenzamos con la sanación y les voy a pasar por acá también el link de la meditación así lo pueden escuchar esta noche para remover un poco más la por más intención la energía bien ya vuelvo en un segunditito que va a ir para ir para ir a la y que va a ir y el Gracias. Gracias. Mientras esperamos que vuelva nuestra expositora, quiero aprovechar de invitarlos a todos a suscribirse en el canal de YouTube, ver los videos que hemos subido de las charlas anteriores, y a seguir expandiendo los ciclos de expansión para quien quiera compartirlo, el enlace de conexión, si no, en www.inteligenciadelser.com pueden ingresar. Bueno, ahí volvió, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vamos a poner música. A ver. Bueno. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, el que me quiera acompañar, bien, yo los voy a ir guiando y vamos a ir activando, como dijimos hoy, todo el procedimiento para que puedan experimentarlo. Lo vamos a hacer en intención a todo el que esté presente, pero también al que pueda unirse después, porque después lo suben en la charla. Y siempre, siempre que ustedes lo quieran realizar, pueden conectarse a este video, si no hacer la meditación aparte, o cualquier otro taller. A distancia, ser y ser reforzada mentalmente por otra persona, no entendí ahí bien la pregunta. Pero sí, a distancia totalmente. El tema del permiso es muy relativo también, porque muchísimas veces, mentalmente, las personas, hay algunas que no creen o que no creen en la energía, y nosotros sentimos que sí. Entonces, estamos trabajando desde el amor incondicional, y nada que nosotros hagamos bajo esa intención puede hacer algún tipo de daño. Si la energía no tiene que llegar al ser, no va a llegar, únicamente vamos a perder nosotros tiempo, se puede decir, haciéndola. Pero si yo siento del corazón que tengo que realizarle una sanación a alguien que conozco, a alguien que esté precisando, lo voy a hacer bajo intención. Y es muy importante el tema de la intuición y la percepción en esto, siempre basarnos en el primer sentir, eso es la intuición. Justo hoy hablaba un poquito de eso también, en lo que es cuando nosotros tenemos ese sentir, pero enseguida ya nuestra mente lógica viene y nos dice, no, pero si no te pidió, ¿para qué le vas a hacer? O si no quiere, o si no tal cosa. Hay muchísimos seres que nosotros trabajamos cuando estamos durmiendo, porque nuestra mente en realidad es en el momento que no nos está ofuscando, nuestro yo superior se encarga, bajo líneas energéticas, de hacer todo eso que nosotros, por la parte del ego mental, no experimentamos estando, llámese, despiertos. Entonces, muchos de nosotros de noche cuando se despiertan con sueños, o cuando dicen, estuve con un montón de gente, y no sé quiénes eran, no sé qué pasó, o estábamos en tal lugar, es exactamente eso. Nuestro ser, nuestra energía, está trabajando incondicionalmente bajo el amor incondicional. ¿Qué daño puedo yo hacerle a alguien si le estoy mandando amor? ¿Se entiende? Es eso. Acá estamos trabajando con la energía más crística y más amorosa en este momento para este aquí y ahora. Entonces, no hay restricciones para eso. Es solo sentir. Y les aseguro que si ustedes no tienen que hacer una sanación que me ha pasado, van a sentir que no. Tienen una persona hasta pedirles y no, y sienten que no, no la hagan. Busquen otra herramienta capaz para asistir a esa persona, pero en el momento que yo siento que no tengo que hacer tal cosa, escúchense porque también es para problemas energéticos después pesados para ustedes. Me ha pasado muchas veces de querer asistir porque vienen a pedirme y sentir que no, y lo hago igual, y es un problema gigantesco después todo el rollo que viene en cuanto a esa persona que se presentó. Y era un proceso que tenía que hacer él, esto de es tuyo y trabajalo, lo elegiste como alma a pasar, y ahí tenemos también el libro del río, por supuesto, pero empecemos a escucharnos. Es la parte principal en este momento, escuchar el sentir y poder alinearlo con este pensar que se está desenfarmando, de alguna manera decirlo, y se está equilibrando realmente a nuestro propósito. Bien, estamos todos en asistencia y queramos o no queramos va a pasar igual, por eso les digo que el tema del permiso es muy relativo. El tema del permiso es como yo lo sienta y como yo lo quiera trabajar. No lo quieren hacer en ritual, acuéstense con la intención. Entonces les aseguro que de noche se va a trabajar todito como tiene que ser con esa persona que mentalmente capaz no siento que tenga que asistirla. Bien, bueno, como dijimos, yo lo primero que hago es pedir asistencia a mi yo superior, que es mi primera línea en contacto con la energía superior, aparte de esta 3D y física. Bien, y lo que hacemos es cerrar los ojos y respirar profundo tres veces. ¿Qué hago con la respiración? Calmar la mente. La respiración lo que hace es relajar mi mente, relajar mi cuerpo físico, y centrarme en la intención que voy a hacer ahora. Bien, entonces cerramos los ojos y inspiramos bien profundo, llevando el aire al estómago o al pecho, como yo me sienta más cómodo. Y retengo unos segundos. Y suelto. Esta es la primera parte que nosotros siempre tenemos que hacer para enraizarnos. De vuelta bien profundo. Y suelto. Y otra vez. Y suelto. Ahora lo que hacemos es atraer este rayo violeta de transmutación. Podemos visualizar, sentir, como comienza a bajar desde arriba, entrando por mi séptimo chakra. Yo siempre lo visualizo como una hermosa flor radiante en fuego, que baja y comienza a cubrir todo mi cuerpo, entrando por el séptimo chakra, bajando por todos los demás. Y la van llevando hasta la tierra. Y ahí la enraizan, la implantan. La nutren con la madre tierra. Van a, los sensitivos van a empezar a sentir calor o frío. Yo transpiro mucho cuando hago las sanaciones. Y ese rayo, en intención también, ahora lo atraemos a nuestro chakra corazón. Y lo implantamos ahí. Como vimos el símbolo, es un trébol con una llamita en el medio. Lo puedo guiar con mis manos, lo puedo llevar desde mi chakra corazón hacia el cristal, o con mi mente también visualizarlo en él, como si estuviera adentro y sin planta. Siempre comienza ya a moverse la energía On Mani Pagni Shun. Esa energía va y viene, se focaliza en el primer cristal que yo tengo acá a la vista. On Mani Pagni Shun. On Mani Pagni Shun. Y ya sienten cómo se activa con esta energía de transmutación. Porque yo estoy. Pasamos al otro. El cristal que está a la derecha, en la punta del triángulo. On Mani Pagni Shun. Exactamente igual, sigo con la misma energía y va y viene. Imaginan que lo tienen en su costado derecho. Y esa energía va y viene. Lo mismo con el que nos falta arriba. On Mani Pagni Shun. Y ahora vamos al Chakra Corazón con el mismo símbolo On Mani Pagni Shun. Y lo implantamos ahí. Llevando la energía de los tres cristales. On Mani Pagni Shun. On Mani Pagni Shun. On Mani Pagni Shun. Y activo el Chakra Corazón con esta energía acrística de transmutación. Mi corazón se abre a esta energía. Siento la vibración en él. En su fuego violeta de misericordia. Y ahora al lado izquierdo. Exactamente igual. Bajamos. Bajo la asistencia del Arcángel Miguel. Seguí en la náutra. Una gran esfera. Un círculo de fuego azul con su espada comienza a bajar. Desde el universo. Desde el cielo. Desde el gran sol central. En asistencia absoluta. Para equilibrar y transmutar. Todas las densidades externas que tenemos en nuestros cuerpos. Y esa energía se implanta en la tierra. Y sube a nuestro Chakra Corazón. Impregnando completamente nuestro cuerpo en él. Comenzando. A equilibrar. Y abriéndonos a la experiencia absoluta. Comenzamos con el cristal de abajo. Chantae. Chantae. Es un círculo con la espada que se implanta. Y la energía va. Chantae. Chantaena. Chantae. 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 Y esa energía comienza a vibrar en el cuarzo. Activando por completo su estructura vibracional. Chantae. Chantae. Y pasamos a la punta de la pirámide. Chantai. Acá tenemos el símbolo abajo Que ya está trabajando Chantay Este fuego azul Activa los tres cuarzos Sienten en las manos La vibración, el calor De esta energía Chantay La llevamos al centro de nuestro corazón Chantay Y activamos el hexágono Hacia todas las puntas Formando la gran estructura Vibracional Totalmente cerrada y empoderada Para que fluya en intención Hacia quien lo requiera Para la liberación completa Con que hecho está Bien Seguimos ahora Y comenzamos a vibrar En nuestros chakras físicos Adentro De esta cápsula Nuestro primer chakra comienza a liberarse Adentro de este hexágono Yanjaya Es un palito con un espiral Es un palito con un espiral Que comienza a vibrar En su color rojo Acá trabajamos Con nuestra esencia En la liberación de los chakras Podemos usar el péndulo Como lo estoy usando ahora Con el símbolo del caos Y el chakra comienza a liberar la estabilidad Todos los anclajes ancestrales Y de empoderamiento profundo Y de propósito en nuestra tierra Porque ya es hora Y suelta Confía Y ahí lo dejamos Trabajando Ya está activado Pasando al segundo chakra En su color naranja El chakra sexual Yanajina Movilizando Todas las esencias Patrones Enseñanzas De nuestros ancestros De nuestra tierra De nuestra sociedad De nuestros miedos Y comienza a liberar Adentro de nuestra estructura Su oscuridad Para el equilibrio complejo De mi reconocimiento Si, nadie deja el más triste Sentimos como sigue girando Y esos anclajes comienzan a movilizarse Y lo asistimos En canal absoluto Porque somos eso Somos un canal de energía Con todo el poder Manifestador Se, jana La, se llena Yanajina Segundo chakra Yanajina Lo repito mentalmente Yanajina Y ahí está Y lo dejamos Con esta vibración crística Para que siga trabajando Subiendo el tercer chakra En su color amarillo Chantaera Son como dos símbolos de infinito Uno arriba Y uno abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Este chakra es el que nos conecta Con nuestros chakras superiores Y con los inferiores Haciendo El equilibrio en el corazón Es el que trabaja Con todas nuestras emociones Con todos nuestros anclajes emocionales Bajos Con el abandono Con la culpa Con la miseria Con la no aceptación Con la falta de amor propio Comienza a liberarse En empoderamiento absoluto Dejando el miedo Y tomando La vibración Y el crecimiento Hacia todas las densidades Por dicho está Y agradecemos Pasamos a nuestro centro A nuestros sentimientos A nuestro corazón Que tan devastado Muchas veces se encuentra Hanachara Son dos corazones Uno arriba y otro abajo Interlazados En su color verde o rosa O el que resuene Hanachara Nuestro corazón se abre a la experiencia Y sana Y se reconoce Y se abraza Toda esa falta de amor Que no me di Comienza a reflejarse Para finalmente abrazarme Y creer En mi sentir Hanachara Abrimos nuestro corazón Respiramos Otro punto Hanachara Que chueva Así es Perfecto Y ahora Hantuaki En su color azul Enraizamos Hacia la garganta El símbolo es Como una sonrisita feliz Y dos tristes arriba Hantuaki Para lo sensitivo Para poder sentir El reflejo en la garganta Y empezamos a modificar Su esencia Hantuaki Repetimos mentalmente Hantuaki Hantuaki Todo lo que no hablo Todo lo que callo Por no un gran conflicto Por no sentirme querido Hantuaki En su rayo azul Comienza a liberarse Adentro de la estructura Hanu Etse Yeron Mi garganta Se abre A mi propósito Y comienza A gritar Su verdad Así es Genay Adnastra Perfecto Seguimos ahora El sexto chakra Janta la me Nos focalizamos En nuestro Tercer ojo En nuestra frente Y comenzamos a sentir Como comienza a liberarse Dentro de este hexágono Janta la me En su color Violeta o indio Comienza a manifestarse Liberando todos Los patrones De miedo De empoderamiento De falta de empoderamiento Nuestros dones Estras sensoriales Que fueron cubiertos Con estas estructuras De manipulación Despiertan Para cumplir Con mi propósito En la tierra Janta la me Y siento El calor En mi frente Y como se abre Mi esencia A mis verdaderos ojos Janta la me Por pecho Y ahora en conexión Absoluta Con mi séptimo chakra Siento Siento En sus Multi Colores Arcoiris Como la conexión Con mi origen Con mi yo superior Con mi esencia Con mi todo En perfecto equilibrio Comienza a liberar Cada patrón De desconfianza Y de credibilidad Chantay 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 Así lo dejamos Trabajar Hasta que sienta Que tengo que levantar La estructura A mi me gusta Siempre Dejarlo Toda la noche Para que trabaje Lo que tenga que trabajar O si lo van a hacer En presencia Pueden prender Una vela Y finalizar Cuando terminen Y está todo A su criterio Y así vamos A ir volviendo Y dejando Trabajar La energía Crística En nuestro ser Para su Modificación Y equilibrio Completo Totalmente Confiado Y entregándonos A nuestro Propósito El vaso De agua Pueden tomarlo Como les dije Muchas veces Se utiliza El agua Para Para llevar Densidades Hacia ella Pero en realidad Nosotros lo que hacemos En intención Es Programarla Para que Esta energía También esté Corriendo En nuestras venas En nuestra sangre En nuestro ADN Entonces En total agradecimiento Lo que hacemos Es tomarla Me pasó Una vez Hablando del agua En uno de los talleres Que una De mis hermanas Salmicas Estaba acostumbrada A mandar todo Para el agua Entonces como que Se olvidó De la estructura Y ella sacaba Las densidades De los chacres Y mandaba Para dentro Del agua Y era una señora Que estaba acostada En una punta De un salón Yo estaba en la otra Y cuando me acerco Digo No, no Pero toma el agua Y fue como En las películas ¿Vieron cuando vienen Corriendo en cámara La venta? ¡No! Estaba la chica Del otro lado La que había hecho La sanación Cuando vio que yo Le iba a dar el agua A la mujer Casi se muere Nada más que nos reíamos Después Porque fue bien Verla corriendo Para que yo No le diera el agua Así Porque iba a ser En la intención Que ella le hizo Le íbamos a meter Los bloqueos De vuelta Con el agua Para adentro Fue muy gracioso Pero bueno Bueno ¿Cómo se sintieron? ¿Pudieron sentir La energía? Acá lo que yo estoy Sintiendo ahora El segundo chakra Bastante Trabajoso Bien El chakra garganta También Mucha angustia En el corazón Y El tema El tercer ojo Bien Está Y el primer chakra Ahí costó un poquito Pero El tercer ojo Las percepciones Los dones El ¿Por qué Yo no canalizo Como tal O como tu Somos Somos todos Diferentes Y Todos canalizamos Eso tenemos que tenerlo claro De diferentes maneras Nosotros cuando nos creamos Como alma Nos creamos De una misma esencia Se dice por ahí Salimos De una gran esfera De Dios Madre Padre Como ustedes quieran llamarle En ese momento Somos exactamente iguales Que es esta esencia crística Que muchos hablamos Y decimos Volver al origen Volver a reencontrarnos Con esa energía Que nos creó Cuando se comienza Un camino O sea que nacemos Desde esa energía Ya somos totalmente Diferentes Por nuestras experiencias Cada experiencia De cada uno Es diferente Y es lo único Que nos diferencia De nosotros mismos Hacia el otro Entonces Está bien que Yo pueda Canalizar Escribiendo Pero Fulanita Pueda visualizar Yo Me encantaría Visualizar Como muchos lo hacen Con los ojos Físicos Estoy esperando todavía Es algo que yo no lo hago Porque yo cierro los ojos Y veo muchas cosas Pero cuando los abro Que muchos de ustedes ven Ven desencarnados Ven Energías áuricas Ven colorcitos Yo no A mí me salen En la cámara O tengo que cerrar los ojos Para adentro Para poder verlos Y lo acepto Tenemos todos Herramientas preciosas Pero tenemos que aprender A reconocernos A Que me están dando Los mensajes Muchos de ustedes Trabajan con los números Tienen sincronicidad En números Por todos lados 11 11 22 22 33 33 17 17 Es su forma De recibir los mensajes Entonces Interioricen En esa capacidad Que es hermosa Otros ven las runas Nunca estudiaron runas Y te miran la runa Y te dicen Porque esto te está diciendo Esto, esto, esto Es canalización Pero después van y dicen Pero yo no sé Abrir los registros Eso es canalización Todo lo que nosotros Trabajamos con la intuición Es canalización Canalizamos Desde el momento Que nacimos Desde chiquitos Cuando éramos chiquitos Más canalizamos Más La percepción Cuando somos niños Está totalmente abierta Fue, sí, cortada Y desbastada Porque si decíamos Que teníamos Amigos imaginarios O que viajábamos Por el aire de noche Cuando estábamos durmiendo Terminamos en un psiquiátrico O pastillados Entonces Eso ahora cambió ¿Por qué? Porque ya creo que La mayoría de las personas Que tienen niños chicos Ya no les cierran el canal Como antes Estoy hablando Con un angelito Ah, sí, ¿qué te está diciendo? A ver, contame ¿Cómo es? ¿Cómo es una sala? Eso tenemos que hacer Con los niños Porque nosotros Somos el pilar De lo que se llama La nueva Gaia ¿Verdad? Y el pilar ¿Cómo tiene que estar? Firme En sus creencias Y está bien Las creencias De cada uno Bien Entonces Empiecen Realmente A modificar Todas estas creencias Que tenemos Desde pequeños Para Que sean Buenas Para nosotros Para que nos den libertad Sobre todo Y poder realmente Ser esos pilares Que precisamos Para las nuevas generaciones Entonces Empecemos a prestarle atención A estos niños A tomar Sus mensajes Porque muchísimas veces Son Como parte De De eso Que yo quiero Empezar a escuchar Pero Mi hija me dijo Tremenda canalización Y yo no la tomé en cuenta Por ejemplo Sofía Que es mi nena Que andaba acá Una de mis nenas Es muy perceptiva Llegaba a hacer Hasta viajes astrales Conmigo Hasta que un día Me dijo Mamá Anoche estuve En tal lugar Con tus amigas Y les di esferas De tales colores Y habíamos hecho Un viaje astral A un lago de colores Con esferas Y ahí dije Dos años tenía Cuando me dijo Y esa noche Había dormido conmigo Y ahí le empecé A prestar atención Y es impresionante Los mensajes Que vienen Por parte De estos niños Que están Ahora Otra cosa importante Los adolescentes Están en un periodo Muy crítico También Por el tema De la energía ¿Por qué? Porque están En el medio Del caos Porque ellos Están Con nuestra Vieja estructura Enraigada Y con la nueva Abierta Bien Muchísimos Adolescentes Ven Espíritus Ven energía Entran en pánico Porque tienen Todo este miedo Arraigado Anterior De nuestras Generaciones Que lo que hacen Es sí Que terminen Internado Que terminen Con bipolaridad Que terminen Totalmente Depresivos Entonces hay que Apoyarlos Desde la parte Energética Porque No es que Mi hija De 18 años Este loca O Tenga que Tomar pastilla Porque está bipolar Es porque Tiene una energía Muy discordante Que no se puede Equilibrar Y somos De alguna manera Vuelvo al pilar De poder Equilibrar Esas energías Entonces hay que Apoyarlos Muchísimo En esto Porque es un pasaje Mucho más difícil Que el que nosotros Como que ya pasamos Por nuestra crianza Y ahora estamos Entendiendo ya Desde la mente adulta Todos esos patrones Que podemos modificar Ellos están En plena En pleno crecimiento Bien Más todo lo que Trae la adolescencia De pasar A ser mayores En tiempo lineal Hablando Y somos Tenemos que Asistirlos Como de esta manera Igual Con llantaena Con terapias Energéticas De las que sea Con flores de bach Pero realmente Poner la confianza De que Ellos son Nuestro siguiente paso Y los que siguen En el pilar Para sostener La gran creación Si no Si tenemos La base Así Imagínense Que vamos a empezar A poner ladrillitos Y en un momento Se desploma todo Entonces realmente Tenemos que confiar En todo Lo que resonemos Y está bien Si no resonamos Con algo Si yo No resueno Con los cristales Me pasa con las runas Yo no resueno Con las runas No sé por qué Pero no es una línea De sanación Que a mí me llame Y está perfecto Pero tengo un montón De otras herramientas Que nos van a llevar Exactamente lo mismo Vamos a llegar Un momento Que vamos a decir Todas las energías Son exactamente Lo mismo Y vamos a poder Armar Esa Gran herramienta Única Propia Mía Bien Con todas estas cositas Que me van llamando La atención Del día a día Entonces empecemos A confiar más Tomen de los cursos Los que les resuena Dejen aparte Lo que no Saquen estructuras De tabúes Que le dicen No pueden tal cosa No pueden tan otra Porque si vos A las nueve de la noche No haces la meditación Se te corta el canal Entonces la frecuencia No va a ser la misma No puedes conectarte No Estamos hablando De energía Sin tiempo lineal Como si yo A las nueve de la noche No hago una meditación No voy a poder más Conectar con mi esencia Vamos a Entrar en coherencia Eso es lo principal Entrar en coherencia Con las cosas Que yo resueno Y por supuesto Empezar a resonar Con las que yo Propiamente puedo armar Así que yo les dejo Esta herramienta Bien Busquen Si quieren información O me hablan O vamos a seguir Igual haciendo charlas Pero principalmente Ármenla A su criterio A su sentir Y no entren en pánico Porque piensan Que pusieron un símbolo Capaz que al revés Si era para el otro lado Entonces no va a funcionar Acá todo funciona Desde el amor Y la intención Y estamos únicamente Para eso En este momento Lo que les pido Es que si resuenan Por favor Experimentenla mucho Y van a ver Los cambios Grandiosos Porque yo de mi experiencia Les puedo decir Un montón de cosas maravillosas Pero no va a servir De nada No va a servir De nada Porque acá Lo único que importa Es lo que ustedes Experimenten Y sientan Con esta herramienta Y si quieren transformarla Les vuelvo a decir En vez de seis cristales Ocho Doce Tres Está perfecto Lo importante Como les dije hoy Es la intención Bien Y No entren en la parte De El ego espiritual También Que es una línea Muy fina Bien Lo que tiene que ver Con la humildad Y con esto De las terapias Es decir Traten de dar De corazón Todo siempre Yo por ejemplo Estoy de acuerdo Me costó mucho Trabajar con todo el tema De De los cursos Y de todo Este mambo De decir Cobro No cobro Se cobra No se cobra Está bien Cobrar Buscamos Justo la otra noche Estaba canalizando Sobre eso Buscamos un equilibrio Completo ¿Saben lo que hago yo? Tengo En un curso Por ejemplo A veinte personas Y A su vez Tengo sesenta En asistencia Ese es mi equilibrio El tres Por tres Entonces Si yo Mis cursos Se meten Veinte personas Yo ya sé Que tengo Sesenta personas Que La herramienta Va a estar igual ¿Se entiende? Quieren hacer el curso Bienvenido sea Pero no van a dejar De no hacerlo Porque no puedan Pagar un curso Eso es Mi criterio De expansión Y de Sembrar De alguna manera Conciencia En el sentido De que Todo es de todos Hay muchísimo Veo espiritual Hay muchísimos Renombres Bien Y Está muy Desvirtuado En lo que tiene Que ver con Estos patrones Pero yo tengo Ese chip De que Todo es de todos Y todos Tenemos el derecho A experimentarlo Entonces Hay que entrar Un poquito En conciencia Con eso Así que De a poquito Lo vamos Tejiendo Para que Esta conciencia Realmente Puede armarse En una Red de agradecimiento Y de intercambio Hermoso Y sobre todo Equilibrio Para estos tiempos Que estamos pasando Que es imprescindible Estar unidos Porque Si no Imagínense Si no nos tuviéramos Únicamente Y ahora Imagínense Ya Con un equilibrio Completo de la humanidad Donde Todo esté Tranquilo Y ya no haya más caos Es eso Es manifestar Confiamos en eso O no Quedan ustedes Muchísimas gracias Por hoy No tengo nada más Que decirles Nico Hermoso Gracias Gracias Estoy Santi Muchas gracias Muchas gracias Pasó volando el tiempo Muchas gracias A todos los que participaron Y nos vemos En las próximas conferencias Un abrazo a todos A todas Chao Gracias 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 por ver el video.